¿Qué es el compromiso de la Comuna de Tomé? ¿Qué es el compromiso de la Comuna de Tomé? Estamos convencidos que Luis Flores es un claro ejemplo de los desafíos que impone hoy día un modelo educacional centrado en la formación de personas, de ciudadanos, un proceso educativo centrado en los aprendizajes, más que en las tareas, más que en la mera instrumentalización del proceso educativo. Yo me siento súper contento, alegre, son 37 años de profesión. Yo creo que el reconocimiento que se me ha hecho lo voy a hallar siempre en mi corazón, en mi escuela que he estado, hay un gran recorrido por las escuelas rurales, como la escuela de San Carlitos, Punte Parra, hoy día la escuela Gabriela Michal. Este premio yo creo que es para Tomé. Un reconocimiento para Tomé por las labores educativas que hacemos todos los profesores. No solamente Luis Flores Matamala, al lado está mi dirigente, digamos, del colegio de profesores, también hace una gran labor en la escuela de Punte Parra. Y muchos colegas que hoy día han participado de este acto, digamos, por la Ceremia de Educación y por los demás organismos como son la Agencia de Calidad y la Superintendencia. Bueno, para nosotros como profesores yo creo que es una satisfacción enorme sentir el reconocimiento a través de un docente, el cual ya tiene una trayectoria y ha sabido demostrar sus características, ya sean valóricas como pedagógicas, al interior y fuera del aula. O sea, estamos hablando de que él comienza como un profesor, ya sea en las instancias rurales, como en los establecimientos educacionales de la propia comuna de Tomé, es una satisfacción enorme poder tener una instancia de reconocimiento a nivel ministerial en nuestro docente Tomesín. Yo en él veo, y me tocó trabajar obviamente con él desde el año 2012 aproximadamente, el compromiso hacia su profesorado y con su estudiante. O sea, siempre él ha trabajado en función de nivelar hacia arriba. O sea, aquí no existe la clase obrera la cual no puede emerger desde el estrato social más bajo, todo lo contrario. Aquí la clase obrera debe emerger hacia lo superior y poder avanzar en una educación pública y de calidad. Me agradezco enormemente la invitación que me hicieron el intensivo de la escuela a participar de este evento, de esta celebración a nivel regional de nuestro aniversario, de nuestro Día del Profesor. Y me siento honrada acompañar a nuestro director, don Luis Flores Matamala, y siento que bien merecido el reconocimiento que ha obtenido por su logro, por su gestión precisa y laboriosa que él ha tenido siempre con nuestra escuela y a nivel de toda la comuna de Tomé. Siempre se ha destacado y ha luchado por nosotros. Estamos orgullosos de acompañarlo. Fue una sorpresa para nosotros de ver que nuestro director fue destacado entre los mejores en liderazgo y gestión de nuestra escuela. Así que orgullosa y una felicitación para nuestro director porque bien merecido se lo tiene. Gracias.